¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de IdeaHacket. En esta ocasión les traigo este video relacionado con un teléfono de estos inalámbricos. Que bueno, este teléfono tiene varios problemitas y el problema principal que tiene es que cuando llaman no suena, no repica. Y me dicen que eso sucedió después de una caída que tuvo el teléfono, que después que se cayó dejó de sonar. Llaman pero ya no suena, entonces la gente no sabe o los dueños no saben cuando están llamando a la casa. Entonces en este video les voy a mostrar cómo desarmarlo y para ver si se puede solucionar. Casi siempre se puede reparar, todo es intentado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desarmarlo y voy a explicar la forma como se hace. La mayoría de estos teléfonos son similares. Bueno, vamos a utilizar esta tapita donde están las baterías. Y bueno, fíjense que por acá tiene un par de tornillos y ya no se le ven más tornillos. Es posible que este teléfono sea ensamblado a presión. De todas maneras te tienen que ver si tiene algún parchito, una gomita, algo que se despegue. Que muchas veces los tornillos los ponen detrás de carcomanías o de tapitas con gomitas, ¿ok? Está pendiente de eso. Por ejemplo, este tiene entonces un par de tornillos. Porque, por ejemplo, fíjense yo tengo otro por acá. Bien, que no tiene tornillos. Este es totalmente ensamblado. Ahora bien, vamos a quitar los tornillos. O los tornillos. Ahora, como les comentaba, este aparato se cayó y dejó de funcionar. O sea, dejó de sonar. Ahora, ok. Fíjense, le quité los tornillos. Ahora, para abrirlo, fíjense, van a agarrar y usan algo como esto, un cuchillo. Lo ponen acá en el filito. Fíjense aquí pegadito. Y lo palanquea un poco. Lo van subiendo, lo van deslizando. Cuidado, no se vayan a cortar. Y le hacen un poquito de palanque. Y el suelo un poquito. Fíjense que aquí abrió. Ahora, hacemos lo mismo de este lado. La mayoría de los controles se desarman así ahora, ¿no? La mayoría son ensamblados. Este control es remoto, desde el teléfono y cosas así. Con cuidado, no vayan a incrustar cuchillos. Porque pueden dañar un componente adentro. Muy delicado. Ahora bien, ya casi, casi lo tengo. Pero hay que tomar en cuenta una cosa. Vean que acá hay una ranura. Eso quiere decir que en esta etapa está pegada una corneta lo más posible, lo más seguro. De hecho, esta es la corneta que no está sonando. Esta es la que vamos a tratar de ver si hay problemas acá, ¿no? Ahora, continuamos. Hacemos palanca. Pero vean que abrió un poquito más. Giramos. En comparación a este lado, vean que no abrió completo. Pero ahí seguimos dándole palanca. Ya, por lo general, acá arriba, hay una pequeña uña de plástico que se abre con, casi que, pues, legando al teléfono, ¿no? Pero hay que mirar hacia adentro porque vean que acá hay unos cables, ¿bien? Que deben ser los cables de la corneta. O sea, a ver, con cuidadito, vamos a ver. Ah, bueno, fíjense, fíjense. Ya aquí se ve el problema. El cable de la corneta se ha despegado. Y esto sí es un poquito, digamos, no es un dolor de cabeza grave, ¿no? Sino que simplemente si no tenemos esta cornetica, bueno, habrá que comprarla. Acá el problema es esto, ¿no? De todas maneras, voy a hacer una cosa, una maniobra aquí difícil, que es intentar buscar los cables donde se rompió esto, ¿no? Esto iba puesto acá, así. Algo como aquí, ¿no? Ahí quedan las marcas, ahí quedan las pegas, ahí quedan las muestras. Eso quiere decir que acá, ¿dónde está esta pasta negra? ¿Ok? Esta pastica negra allí. Ahí deben estar los filamentos que se rompieron de acá. Voy a intentar sordar los cables. Es una maniobra bastante difícil, pero sí se puede hacer. Miren, es más fácil. Entonces, compra la cornetica, consigue una corneta y colocarla nuevamente. Ok, se desorden y se vuelve a intentar repararla. Ok, entonces fíjense, yo por acá tengo un microscopio electrónico, que en varios videos se lo he mostrado. Y acá es donde es importante este tipo de cosita, ¿no? Porque uno aprende a, o mejor dicho, tiene una mejor forma de trabajar. Y bueno, para los que estén interesados en comprar este tipo de prácticos, que de verdad valen la pena, son económicos y funcionan, ¿no? Cumplen con lo que uno quiere, por lo menos en lo básico. Lo voy a dejar el enlace de todas maneras, acá abajo en la caja de descripción. Por si están interesados, bueno, lo pueden comprar. De verdad vale la pena, ¿no? Y lo importante es que, bueno, donde lo compré, que lo envían, ¿no? Porque hay veces que envían en una caja con un ladrillo y cosas así. ¿Saben cómo van a cuestionar? Entonces voy a empezar a grabar la pantalla y ya aquí le va a aparecer a un ladito lo que sería la grabación del microscopio, de lo que estoy haciendo para que usted la vea mejor. Ok, ahí inició la grabación y ahora ponemos esto por acá. Ok, ahí lo tenemos, fíjense. Y acá es donde iba la pieza pegada, la que ven guindando con los cables en esta zona y esta es la peguita negra. Y en este punto están escondidos los alambres. Lo que queremos reparar. Entonces, por eso le digo, esto es una misión difícil, ¿no? Vamos a acercar. A veces se repara, a veces hay que tener, de verdad, las ganas de hacer esto. Cualquiera dirás a que comprate la cornete, pon la nueva. Pero, bueno, también de vez en cuando agarrar un reto enriquece la experiencia, no aprende más. Ahí creo que se ve uno de los alambres, fíjense, ahí se ve algo ahí. A ver, vamos a enfocar más. Efectivamente, ese es uno de los alambres. Y, bueno, ahí están los dos, ya lo vi, ya vi el otro. Ya se los muestro. Y, bueno, creo que puedo acercarme un poquito más porque, de verdad, esto tiene un buen zoom. No es por nada, pero ahí está, fíjense, ese es Full HD. Ok, entonces, fíjense, acá tengo una aguja. Fíjense cómo se ve aquí, pequeñita, ¿no? Pero vean cómo se ve ahora acá. Ok. Acá está uno. Y este es el otro. Bueno, acá lo que estoy haciendo es quitando pega. De manera de trabajar más cómodo con los alambres. O sea, tenemos alambre para agregarle una extensión. Ok. Ahí los separe. Bueno, ahí se ven las hebras. Apenita, ¿no? Ahora vamos a intentar poner el estaño. Echamos fundente para que agarre mejor. Y, por lo menos, intentar. Le agregamos estaño a la punta. Bueno, ahí logré ponerle estaño, ¿no? Pero tiene mucho sucio este. Y este otro. Y este otro. Este era una pelotita ahí de estaño, ¿no? Ahora el reto de esto es pegar un cable ahí y pegar los cables. Santo Dios. Bueno, lo intentaré, pues. Ahora bien, fíjense. Estos son los cables más finitos que tengo ahora. Pero deberían ser más finitos, más manejables. Son bastante rígidos estos cables. Entonces, esto es un riesgo con este tipo de cable. Porque el mismo cable, como está en un ordinario, puede arrancar nuevamente los filamentos. La forma de ponerlo, ¿no? Primero se le quitan las puntas. Se le echa estaño. Y previamente también hay que quitarle las puntas en el extremo, ¿no? Para que sea mucho más fácil de trabajar después. Ahora bien. Voy a tratar de poner primero que tiene la pelotita de estaño. Ok, fíjense allí, como agarró. Ok, ahí está el otro, lámbré lo ven. Ahora. Vamos al otro cable ahí. Este que ya tenemos aquí listo para la batalla. Ok, ahí. Excelente. Creo que agarró nuevamente. Hace un toquecito que se le roda. Aquí hay un punto que parece que estuvieran pegando, pero no sabemos. La única forma de saber si eso va a funcionar es tomando una pila, poniéndosela acá en los cablecitos. Y paremos la oreja ahora. Si suena. Excelente, sí funciona. De todas maneras, mire. Voy a amplificar el audio del teléfono. Se va a escuchar todo. Incluso la colmeta. Ahí vamos. Excelente. Este tipo de trabajo, bueno, se lo hace a los micrófonos, a los auriculares. ¿Auriculares? ¿Auriculares? Si no recuerdo. Y a todo ese tipo de cornetica que, bueno, cuando la arrancan en esta pieza, sí se puede reparar, pero con mucha, mucha paciencia, como vieron ya acá. Ahora es muy importante, ahora en este paso, es poner silicón. Esto no se puede mover estos cables. Hasta que nos pongamos una buena pelota de silicón que tranque los cables, ¿no? Que no permita que se vayan a caer. Entonces, vamos a poner esto por acá. Ahí, ven. Ahora, mientras el silicón seca, ya esto creo que puedo poner la grabación. Ok, amigos. Entonces, fíjense. Ya esto quedó listo. Ya esto debería funcionar como Dios manda. Y bueno, como les dije al principio, esto es simplemente ganar de querer hacer esto. Vamos a ver si esto prende para que termine con el video. Bien. Ahora voy a pulsar el botón de búsqueda para ver si suena la cornetica. Para que ustedes vean. Solo tapo. Aquí. Bueno, es un botoncito que tiene la base que es para cuando se pierda el teléfono. Como es un teléfono sin cable y a veces uno lo deja por ahí tirado y no sabe en dónde. Bueno, eso es para localizarlo más rápido. Bueno, amigos. Voy a dejar el video hasta acá. Y si te ha gustado, dale like. Y suscríbete. Si te gustó el video, dale like. Y nos vemos. Chau.